Hola, soy Pato y hoy les voy a enseñar un tip super dápilo de cocina. Para saber si un huevo está bueno, lo pones en el agua. Si flota, quiere decir que está malo. Si se hunde, quiere decir que está bueno. Entonces este huevo está muy bueno. Gracias, suscríbete a nuestro canal. ¡Adiós! ¡Adiós!